Hola, me llamo Javier Cuedo y soy diseñador de experiencia de usuario especializado en diseño de aplicaciones. Trabajo para startups, clientes grandes y organizaciones internacionales. Mis diseños los puedes encontrar en las webs y aplicaciones de empresas como Zara, Telefónica, Infodrop, Yahoo y UEFA. Mi trabajo consiste en diseñar una interfaz de forma elegante teniendo en cuenta las necesidades de las personas que usarán el producto, uniendo las piezas adecuadas para que encajen en la pantalla. Utilizo Design Systems o sistemas de diseño, una colección de componentes basados en estándares que pueden ser reutilizados y actualizados. Nos permite dar consistencia y coherencia a un producto diseñándolo más rápidamente, materializando los principios de diseño en algo más tangible. En este curso de Domestika aprenderás a diseñar las bases de un Design System. Conocerás cómo trabajar la guía de estilos, elementos, componentes, de patterns para que estos puedan adaptarse a lo largo de la vida de un producto. Para ello, primero veremos qué son los Design Systems, incluyendo ejemplos de empresas reconocidas a nivel mundial que los están usando. Aprenderemos cuáles son los beneficios que tienen para ti, tu equipo y el producto. Luego, veremos las partes que lo componen, cuál es la función de cada una y cómo actúan en conjunto cuando son guiadas por principios de diseño que influyen en la representación visual y el comportamiento del sistema. Más adelante, diseñaremos una guía de estilo con colores y escala tipográfica, que será el punto de partida para el diseño de interfaz. Empezaremos a diseñar elementos, componentes y patterns. Te enseñaré los tipos, estados, variantes y casos para que sean modulares y escalables y se puedan combinar de formas infinitas en tu interfaz. Hacia el final del curso, te enseñaré temas de comunicación y colaboración, cómo asegurarse de que el Design System se use correctamente y qué tener en cuenta para una evolución controlada, respaldada por los miembros de tu equipo, incluyendo quienes no son diseñadores. Como proyecto final, dará forma la pantalla principal de una web de viaje en tres tamaños diferentes. Al acabar, sabrás personalizar y adaptar los componentes de la interfaz, garantizando que el producto diseñado pueda crecer de manera más orgánica. Para realizar este curso, necesitarás tener conocimientos básicos de Figma y un ordenador Mac o PC con el que puedas utilizar el software, ya sea desde su versión online o con la aplicación instalada. Combina las piezas de tu Design System y consigue un producto más consistente, trabajando más rápido con los miembros de tu equipo.